Muy buenas noches mi gente, este quiere hablar de ministro Capellao, el consejo de Carlos Maldonado, desde aquí. Buenas tardes mi gente, este quiere hablar de ministro Capellao, el consejo de Carlos Maldonado, ministro Capellao, el consejo de los misioneros caminando en bicicleta, americanos, pues vamos a estar hablando de los países de los regiones, con todo el respeto, y pues a hablarles de bendiciones mi gente, yo me la bendiga en esta preciosa mañana, este quiere hablar de ministro Capellao, y apologistas José Carlos Maldonado, directamente desde Kissimmee, Florida. Bueno mi gente, hoy tenemos un tema bien interesante, algo que se está viendo en las redes sociales, vamos a estar hablando del erudito Sebastián Céspedes, Sebastián Céspedes, este muchacho si no me equivoco es de allá de la Argentina, y pues ya lleva varios videos, o varios meses hablando de la congregación pentecostal, de hecho tiene derecho a hablar de lo que quiera, por eso su carácter, etcétera, pero a mí lo que siempre me incomoda es, me incomoda es, que, eh, que ha tocado una persona, que ha sido una persona muy especial dentro del evangelio, por muchos años, por cincuenta años, y estoy hablando de el evangelista, que paz descansa, el hermano Gigi Ávila. Este señor ha continuado, ha continuado, ha continuado, diciendo muchas cosas del hermano Gigi Ávila, lo que practicaba, que era verdad, y que no era verdad. Mira, yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo en muchas posturas del hermano Gigi Ávila, que es paz descansar, no estoy de acuerdo, pero yo siempre he dicho que aunque no estaba de acuerdo, era una persona que era íntegra, a ese señor nunca se le, como le dije en otro video anterior, nunca se habló de él, de él robado, nunca hubo nada negativo que se hablara del hermano Gigi Ávila. Sebastián ha hecho unos videos tratando de conocer quién era Gigi Ávila, mire, ya estoy uno sabe quién era Gigi Ávila en Puerto Rico y en Latinoamérica, sabemos del cajón del diablo, sabemos de tantas cosas de que Gigi Ávila hizo, un ejército a lo mejor por ignorancia, etcétera. Pero eso no se le puede quitar la integridad de quién fue el hermano Gigi Ávila. Muchos de nosotros estamos aquí hoy en día por estos evangelistas del tiempo de antes, por la escuela, como yo llamo la escuela. Estamos por esos evangelistas, estamos acá. Nosotros predicando la palabra. Entonces han llegado a las redes sociales y se han metido estos youtubers ahora a mencionar y hablar peste de aquellas personas del tiempo de antes, de los hermanos de antes. Han venido a hablarle eso. Y yo creo que es una falta de respeto porque ya en primer lugar Gigi Ávila murió. Él no tiene que estar hablando de Gigi Ávila porque el hermano Gigi Ávila ya murió. A mí se me ha enseñado que la persona, quien muere la persona ya se olvida. No lo tiene que traer a colación diciendo como él que era un falso, que era un mentiroso, que era etcétera, todo. Tú no le llegas ni a los tobillos al hermano Gigi Ávila. No le llegas ni a los tobillos al hermano Gigi Ávila, lamentablemente. Así que vamos a poner un videíto sobre este erudito que está hablando mucho por ahí, que no le ha ido muy bien en las redes sociales. Ha tratado todo lo posible de tirar por el piso a Gigi Ávila como tal. Ahora dice, no es a la persona, es lo que él practicaba. Sí, ya se entiende todo el punto ese que viene, lo que se practicaba. Pero como tal estás atacando a la persona de una persona que murió, una persona que fue íntegra en las cosas del Señor, que como humanos claramente fallamos, que como humanos hicimos muchas veces, muchos disparates, etcétera. Pero entiende que fue una persona seria, que amó las cosas del Señor, una persona íntegra, una persona humilde, humilde, que no era orgullosa. Y yo puedo dar testimonio de eso. Humilde, que era una persona bien humilde. Tranquila, cuando llegaban las campañas no había esa grosura de chársela y eso. De decir, yo soy esto, yo soy lo otro. Era una persona, simplemente una persona bien humilde. Por eso te digo, ni tú, ni tú le llegas los talones a este caballero, al hermano Gigi Ávila. Y sé que lo que estás poniendo son puntos de vista, lo que tú crees, etcétera. Y que así son los pentecostales y eso. Y otra cosa también, yo no estoy de acuerdo muchas veces con el pentecostalismo como tal, pero tampoco estoy yo tirando por ahí, faltando de respeto, qué es lo que hay, qué es lo que no es, qué puede ser espiritual, qué no puede ser espiritual, porque tú yo creo que ni te congrega. Y lo puedo decir yo, porque yo soy predicador. Y si las redes sociales se llaman, no importa, yo sigo predicador, pero tú eres un youtuber, nada más. Vamos por aquí, aquí, ponerte videito de este caballero por ahí, que está hablando donde Gigi Ávila, y él lo dice, que es una experiencia que Gigi Ávila tuvo con el ángel de la muerte, o whatever, que son las experiencias subjetivas como las que le decían, ay, eso se sabe, nadie es tan ignorante, no crea que los cristianos pentecostales o bautistas somos ignorantes. No somos ignorantes tampoco. Así que, vamos por aquí rapidamente a chicar este video, y lo hago con todo respeto, pero ya, como se dice, aguanta la lengua tanto, y no hable de una persona que haya muerto. Tenemos por aquí, vamos a comentar estos videos. Tal de la noche. El tema es que siempre va a estar basado en la óptica del hombre. ¿Qué es lo que pasa? Es que estas experiencias personales son subjetivas. ¿Qué significa con algo subjetivo? Que las cosas subjetivas están relacionadas con el sujeto y los sentimientos y la óptica del hombre. En la habitación y se llorando ahí. Eso se sabe, ¿qué tiene que ver eso? Eso se sabe, que es una experiencia. Lo que él está hablando, y siempre lo dijo, en sus libros que escribió, que lo que tenía fue una experiencia. Yo puedo tener una experiencia con el Señor aparte, pero esa experiencia es mía. Usted puede tener una experiencia con el Señor y es suya. ¿Pero qué? Muchas veces esa experiencia la traemos muchas veces a las personas para que puedan saber. El hecho de que la traigamos no significa que es lo que es. Simplemente estoy contando esa experiencia para que aquella persona que no conoce al Señor o a lo mejor sepa verdaderamente cómo uno puede tener hasta una experiencia con el Señor. La trae a la colación. Así que eso no tiene nada, absolutamente nada que ver con como que esto es verdadero. Se sabe que es una experiencia subjetiva de una persona. Y el Señor se inclinaba, lo incliné. La palabra nos dice en Mateo capítulo 6, versículo 6, que cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ¿qué significa esto? En la intimidad, que ores al Padre en secreto. Mis queridos hermanos, si oran, no anden divulgando por todas partes, yo oro. ¿Qué tiene que ver eso? En secreto, yo puedo entrar a la habitación mía, esta es mi habitación. Estoy en mi habitación y yo puedo orar. Y puedo subir el volumen de mi voz porque es necesario subir el volumen de mi voz. O es necesario meterme al cuarto mío y estar orando en voz baja. No necesariamente. Yo estoy en mi habitación, en mi privacidad, y puedo adorar, puedo glorificar, puedo exaltar al Señor. Eso no tiene nada que ver. Así es lo que te digo, que es una opinión tuya subjetiva como tal. Que si él ora, pues lo dijo, entiendes, pues si él ora, claro. Entramos a nuestra habitación, claramente, en los secretos, en los secretos. Pero no voy a estar yo en voz bajita. Yo puedo orar en volumen alto también. Y eso no tiene nada que ver. Este hombre decía que ayunó 41 días. Yo ayuno mucho. En una ocasión yo hice un ayuno de 41 días. Y que, a ver, esto es querer vender una falsa espiritual. No, pa, eso no tiene nada que ver. Si tú te pones a ver, hay personas que yo las he visto diciendo, yo soy esto y esto. Él lo decía por decirlo, como una experiencia. Mira, yo oré y ayuné tantos días y eso. ¿Qué? Tú estás dentro de él para saber que él se lo estabas echando, etcétera. No, no, no. Creo que tú estás teniendo una opinión subjetiva. Voy a decir, tú entiendes, muchas veces hay cosas que no, que salen de nosotros y lo decimos. Pero no necesariamente tiene que ser por orgullo, por echarme la mira. Yo oré, ayuné tantos días y esto. Nada. Esto es normal como cualquier ser humano. Como cualquier ser humano podemos tener una experiencia de algo y lo podemos decir. No significa que porque yo lo diga me la estoy, me estoy echando, me la estoy echando. De que soy esto, de que soy lo otro. No, pa, no. No necesariamente, no necesariamente. Eso es simplemente, como te digo, una opinión subjetiva tuya. De que él se las echaba, que si esto, si lo otro. Y les doy un consejo. Todas las personas que dicen que estudian mucho, que leen mucho y que están todo el día con las cosas de Dios y se hacen los espirituales, es porque realmente no tienen ninguna comunión con Dios. Y seguí orando con el Señor inclinado. Incliné al Señor. Él se cree que se pone a orar y que él lo saca al Señor Jesucristo del trono, que está a la diestra del Padre. El tema es que... Da una opinión, ahora mismo. Perfectamente. Muy bien. Como usted es una persona también erudita, también, que esté estudiando, etcétera, de aquellas personas que estudian. Nosotros muchas veces que estudiamos, hay un punto que tiene razón. No significa que todo el mundo que estudia está en comunión con el Señor. Y ahora, usted que estudia tanto, y es un youtuber, que estudia todo, que ha tenido bastantes programas, que tiene una audiencia y que sabe, ha hablado de los testigos de Jehová, de todo, sabe? ¿Usted ora? ¿Usted ora? ¿Usted ora? La pregunta es para usted. ¿Usted ora? Yo no sé si usted ora. Yo no sé si usted se pone a estudiar, estudiar por ahí y se sienta por ahí en la computadora. Yo no lo conocemos verdaderamente, sabe? Esto no tiene lógica. ¿Por qué? Porque en las escrituras siempre que vemos es que el hombre es el que se inclina ante Dios. Pero esto es todo lo contrario. Es Dios quien se inclina ante Chiche Ávila. No lo dice explícitamente, pero estoy diciendo lo incliné. De pronto entró alguien en la habitación. Me estuvo extraño porque la habitación estaba cerrada por dentro con cerrojo. No se supone que nadie por fuera podía entrar. Pero el personaje entró. Se paró detrás de mí. Yo tenía las dos manos así sobre los brazos del sillón. Y me puso los dos brazos encima de los dos brazos míos. Y yo dije, Señor, ¿eres tú o es el otro? Este hombre va a empezar a hablar como que tiene una charla con este demonio. Eres tú o el otro. Voy a decir, Víctor, aquí hay que entender bien claramente. Y voy a decir, Víctor, que es lo que está contando una experiencia, una experiencia. ¿Qué pudo haber sido? Puede haber sido. ¿Qué no pudo haber sido? No pudo haber sido. Él está contando su experiencia. Allá cada persona con la experiencia que el Señor le quiera dar. Eso es algo que nosotros no podemos intervenir en eso. Le está contando. Está contando un testimonio. Está contando lo que él vio. Su experiencia. Y ahí usted mismo lo dijo. Su experiencia subjetiva. Así que eso absolutamente no tiene nada que ver. Como no se va a empezar a contar una fábula y una historia. Que la gente, obviamente, están apasionados escuchando los cuentos de este hombre. Primero de Corintios, capítulo 4, versículo 6, nos dice que aprendamos a no pensar más allá de lo que está escrito. Hay dos señores, dos personajes. No, no existen dos personajes. Tenemos a el Señor Jesucristo, que es el Dios, por sobre todas las cosas. No es que es un personaje o, bueno, tiene un mal concepto de lo que es Dios. Claramente. Como el repito y volviendo y repetimos. Cuando he mencionado dos personajes, está hablando de dos personas. Está hablando sobre su experiencia. Por ejemplo, repito y repetimos nuevamente la experiencia que él tuvo. Y lo dijo, pues, estoy viendo como dos personajes, es lo que vio, lo que siente, entiende. O sea, tú muchas veces como que tratas de cambiar las palabras. No, porque no se debe decir así, se debe decir de esta manera. A lo mejor usted ha tenido experiencia con el Señor que le dice sobre algo. Muchas veces yo puedo tener una experiencia, orar con el Señor y el Señor me muestra un celular. ¿Qué significa el celular? Yo no sé. O me presenta un lápiz. ¿Qué sé? No sé. Yo puedo decir, oré con el Señor y me presenté un lápiz. Y lo puedo decir así como experiencia. Entonces usted dirá, ¿pero qué tiene que ver un lápiz con eso? No sé. Para mí, el Señor me va a hablar de acuerdo a lo que yo pueda entender. Y a ti, el Señor te va a hablar de lo que tú puedas entender. Por ejemplo, a mí el Señor me puede decir un lápiz. Perfecto. ¿Qué es un lápiz? Bueno, yo lo puedo ver con un significado para escribir. Para escribir. Y que Dios escribe nuestras vidas como todo. Pero también Dios, o la goma, puede borrar también. Esto es una cosa que yo puedo entender. Y si a él le dio de esa manera o esa experiencia, es su experiencia ya. O sea, no podemos meter claramente la Biblia, que es un punto bueno que está trayendo. Pero es que cada experiencia con cada individuo es diferente. Que es lo que se necesita saber. Como te dije, me puede mencionar el lápiz como el celular. ¿Qué tiene que ver el celular? Bueno, yo estoy contando una experiencia de que vi el celular. A lo mejor el Señor me criticó en esto. Suelta el celular. No hay que saber. Y a Satanás se ve que lo está poniendo a la misma altura de Dios. No sé cómo. Pero bueno, es medio raro esto. Tengo con cuidado. Cuando dije eso, me habló con una voz tan siniestra que yo sabía quién era el otro. Claro. ¿Vieron cómo en los cuentos, por ejemplo, un demonio te va a hablar con voz siniestra? Acá estoy. Yo soy Satanás. Y la palabra nos dice que Satanás se viste como ángel de luz. Y me pidió una persona de mi hogar. Y me la pidió. Entrégame, ¿ah? Y dio el nombre. Bueno, esto es totalmente inédito. Primero, ya desde el vamos, que aparezca el ángel de la muerte hablar con el hombre. Esto no lo vemos en ninguno de los hombres de la Biblia. Nunca vemos charlar a David, por ejemplo, con el ángel de la muerte. No lo vemos a Abraham. Más allá de que estuvo hablando con ángeles que Dios envió. Pero era para dejarnos un mensaje a nosotros. Pero no vemos hombres de la Biblia hablando con el ángel. Ok. Yo creo que este muchacho, este muchacho, yo creo que para mí él no ora. No, no, este muchacho no ora. No. Él no ora. Como bueno y repito. Muchas veces, en ocasiones, muchas veces hemos tenido experiencia. Muchas veces yo he tenido experiencia orando con el Señor. Y muchas veces he sentido unas malicias. Y porque yo siento que son unas malicias, me vas a decir a mí que eso es mentira mía. Como yo te digo, cada vez que nosotros podemos orar con el Señor, para que sepas, pues yo sé que tú no oras. No oras, no oras verdaderamente, porque eso se ve que no oras y no has tenido una experiencia con el Señor. En ocasiones te vas a encontrar con cosas negativas, con malicias, con postestades. Vas a sentir eso, la vas a sentir, porque la palabra te dice en Efesios 6, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, con maldad. Eso te lo dice la palabra. Vamos a tener con postestades, con maldades. Vamos a tener eso. Y no es con carne y sangre, sino que con cosas invisibles que nosotros desconocemos. Vamos a tener esa lucha espiritual, pero a lo mejor tú no lo puedes entender, porque como tú eres más que Biblia, nada más y no oras. Tú estudias nada más y no oras, porque por lo que yo veo, tú no estudias, tú no oras. Pero esas son las experiencias espirituales que el ser humano puede tener. Esas son las experiencias que el ser humano puede tener. Tú dirás que no, no, porque la palabra es que no lo diste. No, que si la palabra no, si esa palabra haría batalla. Y él mismo en Efesios 6 te lo dice, armarlo con toda la armadura de Dios. Cuando tú vas a orar, te tienes que armar con la armadura de Dios. ¿Por qué? Para resistir, es hacer chance al enemigo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Tan sencillo como eso. Por eso que yo digo que usted no ora. No, yo creo que usted no ora. Ángel de la muerte. Y lo que está diciendo es que el ángel de la muerte, lo que le pide es un alma. La palabra nos dice que el que tiene la autoridad en los cielos y en la tierra es el Señor Jesucristo. Y no Shishé Ávila. Entonces, no sé por qué el ángel de la muerte tiene que venir a pedirle un alma a un hombre, un hombre pecador. Como si fuera que el hombre este tiene el dominio y el control en los cielos y en la tierra. Montenegro, ¿dónde está el espíritu? Él está contando una experiencia y lo está contando a su manera, a la humanidad de lo que puede entender. Él en un sentido, ¿entiendes? La experiencia que él estuvo. Yo no lo veo mal por estar contando su experiencia. Ahora. Desde esa experiencia de lo que está contando, están las personas si le quieren creer o no. Esa es decisión de cada uno de nosotros. ¿Entiendes? Como yo te digo. Hay posturas que él tenía que yo no estaba de acuerdo. Muchas posturas que yo no estaba de acuerdo. Pero ahora mismo, nosotros de los que conocimos a Gigi Ávila, fue un varón bien utilizado en Latinoamérica. Un varón humilde, como le dije. Un varón que específicamente no se dio a conocer cuando murió, ni problemas, ni situaciones, etc. Este, como tal. No se dio a conocer. No lo conocimos. De esta manera. Y en su tiempo y después. Recuerda que es una persona adulta también. Ya la mayor, ¿entiendes? Por estar hablando en su manera, en lo que podía sentir, ¿me entiendes? Como tal. Ahora. ¿Pero quién yo soy ahora para juzgar su experiencia? No, no soy nadie. Bueno, dijo su experiencia, pues. Allá está la persona si le cree o no le cree. Pero yo venía a juzgarle y decirle, este hombre es un mentiroso. Este hombre es un falso profeta. Este hombre. Oye, la verdad que esta generación de ahora. Esta escuelita de ahora. Estas personas de ahora no respetan ni la escuela vieja. No respetan la escuela vieja. No respetan la escuela vieja. Como tal. Como persona. Entonces me dirá él. No, pero yo no estoy tirándole a él. Yo le estoy tirando a lo que le enseñaba la profecía. Pero le está tirando a él también. Porque estás hablando de una persona que ya ha muerto. Estás hablando de una persona que no se puede ni defender. Eso es lo que estás haciendo. Estás hablando cosas que no, que no tienen, no tienen ni lógica. Las experiencias, las experiencias como yo las puedo tener. Y te di la explicación, las puedo tener. Pero el que quiera creerle, amén. El que no quiera creerle, por chévere, ¿entiendes? Pero es el punto de estar tirándole a una persona. Que yo sé, por ejemplo, repito, que no, yo no estaba de acuerdo a muchos de sus postulados. Pero está faltando el respeto a una persona que fue íntegra en muchas cosas del Señor. Fue íntegra. Nunca se le vio, como le dije, nunca se le vio con problemas ni situaciones, etcétera. A lo mejor tú tienes más problemas que él. Y te tapas en el YouTube que eres muy de lo mejor. Yo no te conozco. A lo mejor eres tremenda persona. Y no dudo que seas tremenda persona, etcétera. Pero como persona, o sea, no podemos venir a juzgar. Ahora mismo, tú estás en la iglesia. Tú te congregas. Porque yo he visto videos por ahí. He invitado gente que no se congrega dentro de la iglesia. Pero que pueden decir, le señor, ahora mismo, Sebastián, tú te congregas en una iglesia. Tú te estás congregando dentro de una iglesia. Que si tú te estás congregando en una iglesia, entonces uno puede poner la palabra tuya. Pues mira, si el hombre se congrega, pues déjame escucharlo. Pero si no te congregas, ¿qué vienes tú a dar ejemplo? Si tú no te congregas, no puedes venir a dar ejemplo aquí en las redes sociales, en el YouTube. No puedes venir a dar ejemplo ninguno como tal. No puedes venir a dar ejemplo. Porque tú ni te congregas. Ni te congregas. Todavía hay personas que a pesar de que no tenemos los postulados bien, como este señor, este, eh, Willio Bell, y muchas más personas te han criticado por la actitud que tú has tomado. Por la actitud que tú has tomado. Si es con una persona que está viva, quémala ya y di lo que quiera. Excelente. Haz lo que quieras. Pero ya ese señor ya murió. Ese señor murió. Y como yo siempre digo, vamos a respetar las escuelas. Vamos a respetar las escuelas. Por esas personas que estuvieron antes, que tú le dices, hijo del diablo o falso profeta, por eso que estamos hoy en día, por esas personas, es que estamos aquí. Por esas personas que estamos aquí. Pero no, no creemos que todo en YouTube, porque somos, tenemos views, tenemos tanta cantidad de personas. No, papá. Tú estás mal. No, papá. Va para afuera ahora. Está aquí. No siento hablar de escuchar. Escucha la estupidez de estudiar. No tenemos que entender esto. Tenemos que ser más, más cuidadosos por aquellas personas, por lo que escuchamos verdaderamente. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos escuchando. Verdaderamente. Y no tengo nada en contra suya. Pero vamos a respetar. Vamos a respetar la memoria de aquellas personas. Tira la doctrina. Hay personas que tú tienes. Hay personas además que tú puedes hablar de ellos. Y están vivos. Y te pueden contestar. Y te pueden contestar. Pero ella murió. Ella murió. Y para nosotros fue una persona íntegra. Una persona que amó a Dios. Una persona que no hubo orgullo en él. Siempre es humilde. Y no lo puedo decir porque yo soy puertorriqueño igual que él. Que era puertorriqueño. Pero él fuera una persona íntegra. Fue una persona íntegra. Una persona seria. Que si a lo mejor dijo varias cosas. En su ignorancia. Que pasaron los años. Que habló del cajón del diablo. Que tuvo esta experiencia como usted le llama. Que esto es inaudito. Wow. Pues sí. Posiblemente, claro. Pero eso no se le quita. Cada persona seria e íntegra. Vamos a respetar a aquellas personas, por favor. Seamos serios. Y vamos a respetar a aquellas personas. Tiene demás personas por criticar. Pero deje en la memoria de ese caballero. Descansar en paz. No, no, tranquilito. Aunque no está descansando en paz. Esos los comentarios tuyos. De baile vienen. Sabemos que él está en la presencia del señor descansando en paz. Pero tenemos que ser un poquito más serios. Aquí en las redes sociales. Tenemos que ser un poquito más serios. Porque nos creemos que tenemos dos o tres views. Y pues nos creemos. Nos sumo, se nos sumen. Y creemos que somos los mejores que nadie. Ah, que gracias a ellos, que esa gente han enviado a mucha gente al infierno. Que si esto, sino que sabes tú. De hecho, hablaste en un video que te escuché. Que dijiste que todos los fariseos también se habían condenado. ¿Qué sabes tú si los fariseos todos se condenaron o no? ¿Qué sabes tú? No sabes. Tú eres humano como otra persona cualquiera. Tienes una persona como otra persona cualquiera. Pero la pregunta clara es. Tú te congregas. Si tú te congregas, entonces tienes el derecho. Pues mira, el hombre se congrega. El hombre es esto. El hombre es un pastor. Es un líder dentro de la iglesia. Pero simplemente un simple youtuber. Un simple youtuber que da su opinión. Que ni siquiera se congrega. No hay nada que se congregue. No, papá. Crece un poco, papá. Crece un poco en esto. No tengo nada más que decir. Así que esto fue mi opinión. Que tuve que poner aquí. Bueno, mi gente. Dios me bendiga. Que pasen excelente día. Bendiciones.